¡Bienvenidos a Revoltea Live! ¡Bienvenidos a Revoltea Live! Amiro, cuéntanos, ¿qué tenemos en el día de hoy? Señores, nosotros estamos recibiendo o recibimos o estamos recibiendo ya la vacuna de China. Hoy llegan las vacunas de China. Estamos recibiendo. Y hay un número exacto, de hecho, de cuántas, por lo menos el personal médico, de cuántos se han vacunado, si no me equivoco, han sido cerca de los 100.000. No, 14.264. ¡Ay, qué pena, qué desinformada está ahí, güey! No, porque te confundiste, te confundiste a lo mejor con la cantidad de vacunas que recibimos hoy desde China. Que no son 100.000. No, tampoco son 100.000. Son 700.000. Se vuelve loco aquí. Salámbar, por favor. La cantidad de personas vacunadas hasta el momento del equipo de médicos, que son la primera línea de apoyo al COVID, son 14.264 personas. Y contando. Ramiro leyó hoy. Claro. Ramiro leyó los temas, mis señores. Muy bien. Ramiro leyó los temas. Porque Ramiro hace su tarea y hay una persona responsable. Claro. De hecho, Cruz y Miriam salió, bueno, Cruz y Miriam obviamente pertenece al... Hace varios días ya. Claro, y él pertenece obviamente al cuerpo de los médicos, de los importantes, y pues él salió ahí vacunándose y hablando. Claro. Dijo que sí, que él confía en su vacuna y no sé qué. Así que, señores, vacúense. Señores. No se vuelvan locos con la cosa, que si se van a morir y que si no. Yo soy una que tenía miedo de la... Sigo teniendo miedo porque el COVID me ha dado dos veces y morirme por la vacuna puede ser un tema, pero... ¡Pero vacúnese! ¡Pero vacúnese! Porque a usted no le dio polio, a usted no le dio un sinnúmero de enfermedades porque usted está vacunado desde chiquita. Señores, ahora mismo, ahora mismo, yo me encuentro una gente que en mi cara me diga, dice, no, yo no me voy a vacunar a un chica. No, pues vete del país. Pero espera un momento. No, pero... Pero Ramiro, ¿y si yo te digo a ti que yo no me quiero vacunar? Usted una loca. Pero yo no te estoy diciendo que... Yo no te voy a decir lo del chip, ¿verdad? Porque... Ey, tú sabes que es una loca. Si es buen chip, ya eso lo tenemos que hacer... O se lo tenemos que hacer rato o ya por el celular y las redes sociales ya saben todo de nosotros. No hay necesidad de tenernos un chip. Es que ¿por qué le van a poner a un... Te voy a decir una cosa. ¿Por qué le van a poner a una gente que vive en Naco, que no hace nada con su vida? ¿Por qué le van a poner a una gente que vive en los minas, que no hace nada con su vida? Un chip. ¿Qué Bill Gay van a ganar por eso? A mí no me vengan con eso. Y que ya todo esto es lo que dijo Nicole. Tenemos celulares y si quieren escuchar, nomás tienen que dar de tres clink, clink, clink. Y el celular... Señora, pero si usted tiene un grupo... Si usted tiene el parque y usted se junta con un grupo de personas que usted no conoce, usted llega a su casa y abre Facebook y todas esas personas le van a aparecer como agregar amigos. O sea, a ustedes lo tienen chequeado hace rato. Señora, pero el sábado yo estaba hablando de Cadena de Oro y el domingo yo entré a Instagram y era anuncio de Cadena de Oro. No, 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 no. Pero yo voy a ver. Ejemplo, me especifico una amiga mía. Cuando uno ve serie también te pasa eso. Yo conozco... Yo conozco... Bueno, yo conozco a alguien que se pone en el celular del novio de que... Anillo de boda, anillo de boda, anillo de boda, anillo de boda. ¡Ah! ¿Por qué le salen? ¡Qué emo! Yo no lo puedo creer. Esa está desesperada. Esa está desesperada. Bárbara. ¿Es desesperada o una estrategia intelectual? Estrategia, estrategia, estrategia. Bueno, yo lo único que sé es que... La vacuna. Tú sabes, no, porque espérate. Tú sabes que mi mamá tiene un dicho... Felicidades, por cierto, mi mamá de cumpleaños. ¡Besos de gran casa! ¡Besos de gran casa, Felicidades, Doña! Mi mamá tiene un dicho... Me deseamos la vacuna del COVID. Sí, sí, ya va pronto. Bueno, mi mamá tiene un dicho. Es que dice que todos los días sale un loco a la calle. Todos los días... Hay un loco pasando y mi mamá me dice, ese es el loco de hoy. Y Ramiro... Y yo estuvimos hablando de la loca de la semana. ¿Por qué de la semana? Ya se ganó el de la semana. Yo no sé si ustedes vieron la noticia. Sin ánimos de ofender, pero es que lo que pasa es que también se pasan. Sobre una señora que quedó embarazada de una ráfaga de viento. Espérate, espérate, espérate. Una joven de 25 años de Indonesia siente una ráfaga de viento que entra textualmente hablando por la vagina, se le infla el estómago, el abdomen y horas después ella para. Exacto, no es que ella pase una ráfaga. Ella parió embarazada. No, no, espera. Ella parió y punto. Sí, luego, luego, güey. No, no, exacto. No fue que llegó la ráfaga y dijo... Y nueve meses, no. Tengo náuseas. Ella parió y punto. Es que... Ella sacó el muchacho, fripú. Sí, horas después de que de la ráfaga de viento, ella parió una niña muy sana, la mamá también está sana, y fue por el viento. Así que ya... Ella incluso dijo que fue antes de hacer su oración. Espérate, espérate. Ella hizo su oración y después sintió el viento. Como fuera... Espérate, vamos paso por paso. Ok. A ella le entra una ráfaga de viento por dos. No, no, no. Por la vagina. Lo primero es... ¿Y en qué? ¿Cómo tú? ¿Cómo te entra una ráfaga de viento por ahí? Espera. ¿Qué tú tienes que estar inventando? Ella sintió así... Abajo me la mata de mango en tu casa para que te entre una ráfaga de viento. No, 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 no. Lo primero es... Lo primero es que ella estaba con su hija. Por ahí, así. Ella se paró... Ella... Tú estás viendo esta cosa que se vende en el malecón, que sumen como unos... De aire, de agua. No. En los corales, en los... Pero está bien, porque eso tiene... Ya se paró abajo de unos hoyos. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación física. No, señores, seguramente... En el piso, en el piso. En el piso, que salen como aire y agua. Mira, seguramente... Lo oyente una ballena, que sí. Seguramente... Y el palo de una ballena. Seguramente esa joven simplemente está ocultando el hecho. No estoy... No estoy diciendo que lo sé porque yo no conozco a esa señora, a esa joven. Ni estamos diciendo que eso lo estoy inventando. Estoy asumiendo... Exacto. Asumiendo que seguramente ella tuvo de estos embarazos que no se... Que la barriga nunca te crece. Eso tiene un nombre. No sé cómo es. No sabía que estaba embarazada. Sí. Espérate. Sí. Yo conozco personas... Hay contradicciones con eso. No. Es... Listen to me. Hay contradicciones con eso. Porque los embarazos que no están... Se supone que los que no crecen son los que no son intrauterinos. O sea, los que no están en el útero. Un embarazo que no está en el útero no se desarrolla. Escúzame. Tú lo puedes buscar ahora mismo. Googlealo. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Se momifican, pero no pares, muchachos. Que se críen en una cotilla. No, yo he conocido de casos. Yo conozco a una persona cercana que ella hasta los nueve... Ella se enteró que ella tenía ocho meses de embarazo porque ella fue al médico. Ectópico. Y ella estaba con su abdomen fila. El ectópico se expulsa. La metruación, no. Sí, llega normal. Hay mujeres que menstruan. Hay mujeres que menstruan cuando están embarazadas, claro. Pero yo tengo una teoría, yo tengo una teoría. Yo lo que creo es que ella estaba embarazada, no lo sabía, sintió la fuerte ráfaga de viento. Y ese fue justamente el momento donde ella comenzó a parir. Y yo sentí que ráfaga porque ella sintió. Pero vamos a darle la duda. Vamos a darle... Porque y si ella genuinamente cree que fue una ráfaga de viento... Yo no puedo con este cast. Bueno, señores, nunca sabremos la verdad. Esto está como para un capítulo de un show de The National Geographic. Nunca sabremos la verdad. No, esto es de Grace and Atom, mi sacadito. Tú sabes que Grace pasa todo lo que no puede pasar. Ay, mi abuela es mala. Ella dice que sí, entonces vamos a decir que sí. Y vamos a creerle. Y vamos a creerle. Miren, para pasar a otro tema. Ya, por favor. No tenemos explicación científica y no creo que la conseguiremos. Estamos muy lejos de ese científico. Sí, ¿vieron las declaraciones que dio Demi Lovato sobre su sobredosis? Sí, yo no sabía que ella... Bueno, y de hecho, me parece súper extraño que sufriendo, si no me equivoco, fueron tres derrames o tres infartos. Sí, no, tres derrames y un infarto. Tres derrames y un infarto. Sí, por la sobredosis en el 2018. Incluso escribió una canción a su papá, ¿no? No, ella escribió una canción de... Sí, sí, sí. Ella escribe una canción. I'm not sober anymore, algo así se llama. No, no, pero sober, ella escribió esa canción dando un grito indirecto y ella no había tenido la sobredosis todavía. O sea, ella escribe la canción. La gente piensa que la canción es simplemente por las experiencias que ella ha vivido y entonces después ella tiene la sobredosis, después de que escribe esa canción. Bueno, entonces me sorprende mucho el hecho de que luego de tres derrames cerebrales y un infarto, ella haya podido quedar, tú sabes, en una condición física y realmente... No, realmente óptima porque la pana está cantando otra vez, ¿tú entiendes? La vida en el universo. Tres derrames cerebrales son tres derrames cerebrales. Dios le dio otra oportunidad. Con un derrame y la gente se queda fácilmente en cama seis meses. Claro que sí. Cinco meses, ya con tres, me sorprende mucho. No estamos diciendo que es mentira, sino que miren cómo son las cosas de la vida. Ni siquiera en cama, tú puedes quedar vegetal de un par de uno. Claro, de uno solo, imagínate. Y hay que acordarse también de que ella se salvó por obra y gracia de que sus amigas cercanas se estaban dando cuenta del movimiento y una de ellas tenía el shot que te ponen ese cuando tú estás teniendo una sobredosis y ella la tenía en la cartera. Sí, porque estaba a cinco minutos. O sea, si ella hubiese tenido cinco minutos... ¿Por qué volvió esto a colación ahora? Porque ella va a sacar un documental. En marzo. Publicidad. Si uno me equivoco, va a tener cuatro entregas, entonces va... Salió de clara eso. Salió como dando eso. Y vamos a pasar también a otro trend que movió un poquito las redes también esta semana. Señores, Daft Punk, después de 28 años, ya se debarata. O sea, yo entiendo... Se fue. Claro, yo iba a decir eso, o sea, duele. Demasiado dura. Ellos volaron y nosotros volamos de ellos. Eso, pero yo llamé demasiado durado. Daft Punk es más viejo que todos aquí. Ellos nos han dado una declaración 100%, pero ellos subieron un video... Ellos subieron un video donde ellos, los dos, en el video de Instagram, si no me equivoco, se están autodestruyendo. Ahora, yo tengo una cosa... Sí, yo vi parte de ese video. Es que yo tengo una cosa. 28 años trabajando con una gente de mira... 28 años de un matrimonio era difícil, imagínate... Oye, también Daft Punk era mucho más que música, era una cultura, era... Ellos no daban conciertos, ustedes no se acuerdan. Exacto. Ellos no daban conciertos ni fiestas privadas. Exacto. Ellos nomás tiraban música. Exacto. Era algo muy, muy sentimental. Fíjate que nunca supimos su cara. O sea, no hay ese ego detrás de artista, de conócame, de sepa. Es una filosofía de vida lo que ellos llevaban. Sí se vieron sus caras, pero ellos no la mostraban artísticamente. No, exacto, exacto. Sí, siempre tenían como unas máscaras. No era algo que ellos perseguían, como que, ah, mira, yo soy el artista, mírame... Exacto. Búscame. No, no. Es como, queremos que tú disfrutes la música, lo que tenemos para ti es la música en este momento. Y eso es lo único que queremos a lo que tú le prestes atención. Entonces, eso mismo quizá llega a un punto que desgasta y que ellos dicen, tú sabes qué, quizá queremos otras cosas en la vida. O de repente uno tiene una visión y otro otra. Nunca lo sabremos a menos que yo tenga una declaración. Pero mira... Perdón. No, tranquilo. Yo iba a decir que, o sea... Que Daft Punk, para mí, es de los pocos artistas que tú escuchas y tú escuchas una canción sin saber qué son ellos y tú dices... Y tú lo relacionas. Es Daft Punk. Me suena Daft Punk. Sí. Y eso es porque tienen intacta su esencia. Siempre la han tenido y es muy difícil para un artista mantener su esencia intacta. Sobre todo en una industria donde te exige tantas cosas. Mira, pero si nos ponemos a analizar, ellos duraron mucho. Porque podemos poner el ejemplo de Sweet House Mafia. Sí. Esa gente, ellos trabajaban por separado. Cuando ellos se juntan, ellos literalmente en menos de dos años son... Explotaron a nivel mundial. Y cuando su carrera estaba en lo más alto, ellos se separan. De repente, ¿por qué? Lo típico. Tiempo con la familia, mis hijos, qué sé yo qué. Yo reconozco. No, que es exigente. No, también es una cosa muy exigente porque Daft Punk no da concierto, pero la vida del DJ... La vida del artista en sí, en general, es sumamente complicada. Pero la vida del DJ... Es muy fuerte, es muy fuerte, o sea... Muy demandante. No, la vida de los artistas son vidas descarriadas. Sí, señores, si los artistas... Te vas a descarrear tú. No, no, no. Es que yo no he llegado a ese punto... De descarreo. Porque es que si tú me dices que mañana yo exploto a nivel mundial, toda la cosa que yo voy a comenzar a ver. Claro. Todos los círculos en donde yo me voy a comenzar a ver. El acceso a tantas cosas que tú vas a ordenar. Son muchas cosas. Ahí entra la... Que en el programa pasado lo estuvimos mencionando, la importancia de la salud mental. Claro. Que mira, esto de Demi Lovato, obviamente no es igual, pero se asemeja mucho a tantos casos de... No, mira... De famosos. Mira, con el tema también de Britney, que terminé de ver el documental y... Yo no le voy a... O sea, señores, una cosa. Ustedes ven ese documental. O sea, yo de verdad, quien no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Nosotros comentamos que tenemos el link, así que cualquier cosa, si usted necesita el link para ver el documental, tírenos por las redes sociales y nosotros se lo pasamos. Demi había dado unas declaraciones antes. Yo me acuerdo hace un tiempecito de que como a los 15, 16 años, ella estaba en jet privado con sus otros amiguitos de Disney, haciendo cosas que... Sí, o sea... Ningún ser humano debe hacer. Señores, pero que tú vas a... Ella se descarrió en Disney, pues, señores. Pero yo no sé. Es que es lo que digo de la salud mental. O sea, inmediatamente estas personas pasan como esa barrera que ellos generalmente pasan, esa línea. O sea, Demi Lovato de Disney y Demi Lovato de ahora, obviamente, no es la misma persona porque es una niña. Pero incluso artísticamente, o sea, uno siente que está viendo dos personas diferentes. La Britney que uno veía, señora, en el 2000, 2001. La Miley Cyrus. O sea, espérate. O sea, espérate. Los mismos lloros fueron cuando volvieron. No es que cambió, es que se murió. Tú sientes que no es la misma persona. Tú estás hablando de dos personas diferentes para mí. Eso es lo que yo te quiero decir. Yo estaba viendo el otro día en Disney Plus y que Hannah Montana, no sé qué cosa, alrededor del mundo. Y era como uno concierto. No me pregunto por qué. Te amo, madre. Pero era un concierto de Hannah Montana Live. La chamaquita tenía 14 años. Claro. Y eso estaba Tim B de gente cantando de principio a fin, 35 canciones que esa chamaquita cantó en ese concierto. ¿Qué te quiere decir eso? Que esa muchachita, a los 14 años, era un ícono mundial, donde ya hay una línea muy finita entre lo que está bien y lo que está mal. A los 14 años. ¿Ustedes no creen que eso también tiene que ver con un tema también un poquito, no vamos a decir cultural, pero a lo mejor, porque mira lo que pasa. Eso uno lo ve mucho en esa esfera, pero por ejemplo, aquí, o sea, de Latinoamérica por lo menos han emergido muchos grupos musicales que han durado mucho, que también han alcanzado la fama, nivel Dios, y no se ven envueltos en este tipo de problemas. Yo creo que es la industria. Sí. La industria, o sea, la industria estadounidense es muy fuerte. Es con sube. Sí, sí. Por eso, entonces, por eso pregunto cómo sigue cultural. Yo tengo una teoría. La latina también. Yo tengo una teoría. Pero no así. Si nos queda tiempo, vamos a seguir hablando de eso. Nosotros vamos a un corte comercial y volvemos con Revolteado Live. ¡Uh!